Según las estadísticas, los coches con faros de alta calidad tienen un 19% menos de probabilidades de verse implicados en accidentes nocturnos. Por eso, el desarrollador de este tipo de faros es una parte importante del trabajo de muchos gigantes del automóvil. Por ejemplo, Audi ha desarrollado los faros inteligentes MatrixLED, que desplazan el foco del haz de luz dependiendo de la forma de las curvas de la carretera antes incluso de que el conductor gire el volante. Para lograrlo, los faros obtienen los datos de los sistemas de navegación. Los MatrixLED también reducen la carga sobre los ojos del conductor ajustando el brillo. El secreto está en que el conductor percibe la luz de los faros como si fuera de día. Otra empresa alemana también fabrica luces que no son como las demás. Este sistema de iluminación se llama Mercedes Digital Light y reacciona incluso a los cambios en el tráfico gracias a sus sensores inteligentes. Además, el sistema evita que conduzcas en dirección contraria en una carretera de sentido único o en una autopista, y a velocidades superiores a 40 km por hora, los faros encienden automáticamente la luz de carretera adicional, pero solo cuando no hay otros coches en la carretera. Entre otras cosas, unas luces de calidad proporcionan al conductor lo más importante, tiempo. En una emergencia, cada segundo cuenta, así que es bueno tener más tiempo, porque incluso en las carreteras modernas, los coches inteligentes se ven envueltos en toda clase de accidentes. En Estados Unidos realizaron un estudio muy inusual sobre accidentes de tráfico. Los especialistas comprobaron los faros de los coches afectados y resultó que los conductores de coches con faros baratos sufrían lesiones en accidentes un 30% más a menudo. Los mejores en términos de seguridad eran los faros láser de xenón y led. Los peores eran los faros con bombillas halógenas baratas. Hablando de faros láser, BMW ha desvelado su propia versión. La creación del fabricante alemán se llama LaserLight y sorprende con una potencia mil veces superior a la de muchos otros faros. En modo de luces altas, el LaserLight ilumina un área de hasta 600 metros, el doble que los faros led clásicos. Al igual que los faros de Audi y Mercedes, los faros de BMW están equipados con tecnología inteligente, por lo que no ciegan a otros usuarios de la carretera y se ajustan automáticamente para una iluminación óptima en las curvas. Además, LaserLight no solo es más compacto que otros faros, sino que también consume 30% menos electricidad. Si no tienes iluminación avanzada de fábrica en tu coche, no hay problema, ya que este kit te hará más visible en la carretera. Es apto para una amplia gama de vehículos. Incluye dos faros, triple R750, soportes y cableado, e ilumina a más de 1,3 kilómetros de distancia. Los faros no solo son resistentes a los rayos UV y a la intemperie, sino también a algunos productos químicos. El fabricante ofrece una garantía de 5 años y vende el kit por 1026 dólares. Subaru también ofrece unos faros muy curiosos que literalmente giran cuando el conductor gira el volante. Los fabricantes japoneses creen que estos faros son especialmente útiles en las curvas, ya sea en la autopista o en carreteras abiertas. Si todavía tienes faros de fábrica en tu Jeep, es hora de cambiarlos. Asegura Morimoto Super 7, y ni siquiera necesitas ser mecánico de coches para hacerlo, ya que es muy sencillo instalar Morimoto Super 7 por tu cuenta. Lo principal es estar dispuesto a pagar 551 dólares por dos faros. A modo de comparación, un coche eléctrico de la compañía Changli costaba 900 dólares hace un par de años. Pero volvamos a los faros. Se trata de una versión VLED diseñada para encajar perfectamente con los conectores de fábrica de Jeep. Entre sus ventajas está la excelente refrigeración de los chips LED. Además, las luces están equipadas con radiadores de aluminio y lentes de policarbonato con recubrimiento UV, gracias a lo cual los faros se ven como nuevos por más tiempo. La empresa surcoreana Soslav es experta en la creación de líderes y colabora con gigantes de la industria como Hyundai. Entre otras cosas, los especialistas de Soslav trabajan en líderes sin componentes mecánicos móviles. En el CES 2023 se presentaron un LIDAR de este tipo que está integrado directamente en las luces de freno y que envía la imagen a los monitores. La precisión del LIDAR no supera los 30 milímetros y la frecuencia de escaneado puede ser de hasta 25 veces por segundo. También es el LIDAR más sencillo del mundo, por lo que su producción en serie será fácil. Mientras tanto, ARB vende iluminación adicional basada en el hecho de que si la luz es suficiente y está correctamente enfocada, el conductor se alcanza menos y reacciona mejor ante las situaciones de tráfico. En consecuencia, los paneles luminosos AR40 son una compra bien justificada. Son tan robustos que resisten la inmersión a 3 metros de profundidad y tan eficaces que dirigen a la carretera el 93% de la luz emitida por los diodos. Curiosamente, ARB también ha resuelto el problema del ajuste del color. La empresa ha lanzado cubiertas protectoras negras, ámbar y transparentes. Un panel cuesta 662 dólares. El equipo de Oracle Lighting aporta luminosidad a las aventuras todoterreno. Ofrece este panel LED para el Ford Bronco 2021, con el fin de combatir la oscuridad en un radio de unos 600 metros. El panel funciona conjuntamente con las luces de circulación diurna y las luces de estacionamiento. Y la carcasa de policarbonato con protección IP68 puede soportar incluso condiciones meteorológicas de las extremas. Rigid Reflect es el primer híbrido entre espejo retrovisor y luz auxiliar del mercado, según sus fabricantes. Inicialmente fabricaron Rigid Reflect para vehículos como boogies y quads, pero también ha demostrado ser muy útil en el mercado automovilístico, y los propietarios de vehículos todoterreno lo instalan en sus coches. Por suerte, el kit incluye incluso las herramientas de montaje. Según la descripción, el Rigid Reflect brilla a 131 metros. También dispone de dos LED en la parte lateral para ayudar a indicar los giros. Y los retrovisores y la unidad de iluminación son ajustables de forma independiente. Un juego de dos Rigid Reflect cuesta 695 dólares. Estos faros antiniebla LED son un excelente ejemplo de cómo un diseño sencillo esconde una idea curiosa. En primer lugar, son tan fiables que cuentan con una garantía limitada de por vida. En segundo lugar, los faros están equipados con un sistema de gestión térmica que los hace eficaces entre menos 40 y más 63 grados centígrados. En tercer lugar, disponen de ventilación para igualar la presión y evitar que los faros se empañen. Además, incorporan protección contra interferencias electromagnéticas y de radio. Por todo esto, no es una sorpresa que puedan funcionar por 50.000 horas. Los faros se venden por 412 dólares. Siguiendo con el tema de las luces antiniebla, he aquí una pregunta para los conductores. ¿Qué faros antiniebla son más eficaces? ¿Los blancos o los amarillos? Se ha hablado mucho sobre este tema en internet, así que bajo nuestro vídeo seguro que habrá acaloradas batallas. Algunos dirán que el amarillo es un vestigio de la época de las bombillas incandescentes, y otros dirán que el selecto color amarillo utilizado en los faros antiniebla no ciega al conductor en condiciones de lluvia, niebla y nieve, y no deslumbra en carreteras mojadas. Para transformar el interior de tu Mercedes, los expertos de Helios Auto ofrecen este sistema de iluminación. Dispone de 64 colores y varias zonas de luz. Asimismo, los diferentes modos de funcionamiento permiten encender diferentes efectos luminosos, y además se ofrece a los clientes altavoces giratorios. Por otro lado, no hace falta tener un Mercedes para instalar este sistema, ya que se adapta a cualquier coche y permite sorprender a sus pasajeros con la iluminación del cielo estrellado. Así, aunque las verdaderas estrellas queden ocultas por las nubes o no sean visibles por las luces de la ciudad, podrás organizar una atmósfera romántica directamente dentro del coche. Esto es posible gracias a 100 luces LED. El cliente elige las estrellas, constelaciones y efectos como la caída de cometas. Nuestra selección termina con una mejora para algunos Jeep. Este es otro producto de los expertos de Monimoto. Ofrecen sustituir las inserciones de ventilación por esta iluminación. Se conecta a los intermitentes de serie y permite ser un poco más visible en la carretera. Si vale la pena pagar 98 dólares o no, depende de ti. ¡Suscríbete al canal!